Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Van a ver cómo un político no se deja intimidar por Ciro Gómez Leiva. Gómez Leiva ya es cliente de la casa, a pesar de que hizo lo posible por bajarme. Y es por eso que este video, en la entrevista que hace Ciro, no pongo el video para que no haya excusa y Ciro diga, no, derecho de autor. Y por eso es que queremos quitar de la jugada a Julio Serrano, porque nos incomode y porque sea una piedra en el zapato, sino porque viola el derecho de autor. Entonces, a manera de precaución, van a ver el audio, pero el audio es suficiente para ver cómo un político no se deja intimidar por este farsante de Ciro Gómez Leiva. No es la primera vez y, a diferencia de épocas pasadas, en épocas de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, prácticamente todos los políticos le tenían miedo a Ciro o a cualquier otro periodista que aparecía en la radio o televisión nacional como borreguitos. Pero esas épocas ya se terminaron porque ya no tienen el poder que tenían antes y rápidamente. Por eso estos chayoteros están enfurecidos porque ya no tienen el poder que tenían antes y ya no tienen los ingresos que tenían antes. Vamos a ver cómo le ponen un alto al operador mediático de Vamos por México, que es Ciro Gómez Leiva. Cuando le tocan a su bloque conservador a Ciro, respinga y hace caras, manoseas, se enoja y diría yo, se sale un poquito de coscorronazo. Pero veamos o escuchemos, por culpa de Ciro, a esta entrevista. Adelante, por favor. Ayer también después de este evento, durante el propio evento, su participación y luego en respuesta a reporteros, le hicieron la pregunta obvia a Dante Delgado de si insiste en no sumarse al de si el no es un no rotundo al frente amplio opositor, de si le daría o no el apoyo a Xochitl Galvez y Dante Delgado. Dijo, leo la nota de Aurora Cepeda en Excelsior, dice, Movimiento Ciudadano entreabrió la puerta a apoyar una posible candidatura a Xochitl Galvez a la presidencia de la República en 2024. Luego de que en días pasados afirmó que con el PRI ni a la esquina y que Movimiento Ciudadano no se subiría al Titanic de la alianza opositora, Dante Delgado, líder nacional del partido, declaró que respaldarían a Xochitl solo si su candidatura surgiera de un proceso democrático y no de una simulación. Dijo Dante Delgado, estoy leyendo la nota de Excelsior, primero tendría que darse un proceso, si fuera un proceso democrático, bueno, que no se ha dado, todo hasta el momento es parte de una simulación y de las viejas prácticas y eso sería simular con la sociedad. Dante Delgado pidió además ayer en su intervención, dijo paciencia, serenidad y confianza. Estamos llegando a la mitad de julio, Dante Delgado, buenos días, Dante. Buenos días, sí, me da mucho gusto saludar al amplio auditorio, un saludo también a Manuel. Gracias, es correcta la cabeza de Excelsior hoy, Movimiento Ciudadano, ¿condiciona apoyo a Xochitl? No, ni siquiera se ha tocado ese tema. No es correcta la cabeza. Pero además, Giro y Manuel, y sobre todo al amplio auditorio, ¿cómo se va a apoyar a una persona que no es candidata, que es una más entre varias personalidades que han tomado la decisión de participar en un proceso a través de los partidos tradicionales y que en este momento, sin que haya candidatura, se anticipe quién es la candidata? Pues es un despropósito en todos lados. Bueno, demasiadas interpretaciones, Dante, por todos lados. No, es que en este caso no se trata de interpretaciones, sino se trata, por un lado, de aplicar en términos de la legalidad electoral los mecanismos. Y mira, nosotros tendremos el próximo viernes el Consejo Nacional, donde daremos cuenta de lo que ha sucedido en estos últimos seis meses en la vida interna de Movimiento Nacional y del país. Y vamos a presentar la estrategia para cumplir con el proceso electoral que en términos de la legalidad inicia la primera semana de septiembre. Y que el presidente de la República, todos han visto que adelantó de manera desproporcionada, en donde realmente trae a sus candidatos como si estuvieran en plena campaña violando todo lo que establece la ley. Y eso para nosotros es inaceptable. Y por otra parte, que los partidos tradicionales estén siempre bailando en los ritmos que les marca el presidente como líder político, Movimiento Ciudadano va a seguir, como lo dice la ley también, el procedimiento de entregar al Consejo General el procedimiento para la elección de la candidatura presidencial de senadoras y senadores y de diputadas y diputados al Congreso de la Unión. Y el 5 de diciembre, en el siguiente Consejo Nacional, tendremos a nuestra candidatura presidencial. 5 de diciembre. 5 de diciembre. Entonces, el viernes presentan la estrategia rumbo al proceso electoral, ¿es correcto? En reunión de Consejo Nacional. Así es. Y como lo establece la ley, yo les pido a todos, empezando por ustedes, que vean que el proceso electoral empieza en septiembre, en la primera semana de septiembre. Y también que analicen, con todo respeto a mi queridísima amiga Xochitl, que ella no es candidata, está participando en un proceso, salvo que sea un proceso simulado. Pero hay otras personalidades como Beatriz Paredes y otros que se están inscribiendo para participar en un ejercicio que, de acuerdo a lo que ellos dijeron, se anticipa a lo que establece la ley. Pero todavía no hay candidatura. Entonces, anticipar quién es la candidatura forma parte, desde mi punto de vista, de una estrategia de grupos de interés que tendrían que ser más abiertos y decirlo. Esta no es la parte donde le pone un alto. Esta es una probadita. Va a decir, Julio, irrelevante, ¿qué dijo Dante que es trascendente? No veo por qué haces un video sobre esto. Primero, dice, la nota que tú leíste, Ciro Gómez Leyva, y que tenías mucha esperanza en esa nota, pues es fake news. Falso. Imagínate, él está emocionado de que Movimiento Ciudadano va a apoyar a Xochitl Gálvez. Y lo primero que le dice, fake news, falso. Y interpretaciones. Habla de interpretaciones, Ciro. Y le dice Dante, Ciro, no se trata de interpretaciones. Y lo principal de esta parte es, ok, hay una elección interna del Frente Conservador. Si Xochitl ya es la candidata, como los medios la quieren poner ya como la candidata, pues todo esto es una simulación. Es una simulación de grupos de interés. Porque se supone que es una contienda interna donde apenas se va a elegir al candidato. Le dice Dante Delgado, pues si esto no es así, pues ¿a quién le están tomando el pelo? Porque es importante, porque insisto, Ciro Gómez Leiva, el operador mediático de Xochitl Gálvez, ya quiere que Dante Delgado y Movimiento Ciudadano la postulen. Y van a ver enseguida, en la siguiente parte, como sin exabruptos, Dante Delgado le pone un alto. Coscorronzote o coscorroncito, algunos dirán, a Ciro por chantajista. Y veamos para qué. Ustedes sean los jueces. Es importante, es importante Dante Delgado. Pero el papel que está jugando Dante Delgado es vital para el proyecto del 2024. Por eso es la presión que le están metiendo grupos poderosos a Dante Delgado para que se suba, no a la contienda interna del bloque opositor, sino que ya se suba con Xochitl Gálvez. Veamos esta segunda parte, por favor. No simularlo. Sí, nosotros lo que vemos, Dante, al menos desde nuestra posición periodística, es un país político en movimiento, en ebullición. Bueno, por eso... Con los grupos electoralmente más fuertes del país. Morena, y él, lo que tú llamas, el bloque de los partidos tradicionales, sumaron 90 y... entre los dos, 98% de los votos, o 98% de los votos en el Estado de México, 95% en Coahuila. Y lo que vemos, lo que lo vemos, es que esa fuerza está en un movimiento enorme por todo el país. Sí, pero nada más te quiero decir que también vale la pena lo que opina la gente. Y la gente no quiere eso. ¿Qué gente, Dante? ¿Qué gente? La ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? ¿De dónde sale esa afirmación? Bueno, a través de las encuestas, por eso son las encuestas. ¿Qué encuesta dice que la gente no quiere esto que se está viviendo? Ah, pues, nosotros no podemos tomar decisiones solamente por emociones, por el hígado, por el corazón. La mayoría de la gente no está respaldando a las fuerzas históricas o tradicionales. Pero están respaldando, vamos, pero sí a Morena. Respaldan a uno, respaldan al otro. Claro, claro. Dante, tomamos el último dato. 98% de las personas que votaron en el Estado de México, votaron por Morena y sus aliados, por el PRI, por el PAN y el PRD. Bueno, claro. Si quitamos al partido. Perdón, ¿cómo no va a ser eso si precisamente la lista nominal es donde los ciudadanos pueden votar y tú estás sumando lo que votaron en uno y otro? Eso votaron. Pero si tú ves, la mayoría de la población no salió a votar, pero no nos vamos a tener eso. La mayoría de la población no suele salir a votar. Bueno, ¿a dónde quieres llevar esta plática? No, mi pregunta, a ningún lado. Yo a ningún lado, yo te estoy haciendo preguntas. Por un lado, te estoy explicando lo que dice la ley y por el otro lado, tú justificas. Yo no justifico nada. No, no, nada, tú dices, tú dices, la mayoría de los ciudadanos están en contra y yo te digo, ¿de dónde sacas ese dato? La mayoría de los ciudadanos están en contra de que haya una coalición. La mayoría de la gente está en contra de que haya una coalición. ¿En qué encuesta? ¿Dónde se publicó? ¿En dónde está? Danos el nombre ya. Bueno, es que porque tenemos que, si tú sabes que ahora las encuestas son un instrumento electoral. Siempre lo han sido. Son un instrumento electoral. Siempre lo han sido. No, son un instrumento electoral de comunicación electoral. Sí, sí. Bueno, muy bien. Ahora, mi pregunta es, mi pregunta, regresando a la pregunta. Entonces, Movimiento Ciudadano no condiciona el apoyo a Xochitl. Ustedes van a un Consejo Nacional de Viernes. Pero lo que te estoy diciendo es que Xochitl no es candidata de acuerdo a los procedimientos que dicen que van a respetar. Entonces, ¿cómo vas a adelantar un resultado? Es faltarle respeto por parte de ellos a todos los demás candidatos. Y es decir, que hay grupos de interés que desean respaldar una candidatura anticipadamente. Que lo digan abiertamente. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Y mi segunda pregunta, Dante, y es para ti, después de escuchar, por ejemplo, largo aquí a Enrique Alfaro, es, ¿no se pueden equivocar en esta, Dante? No se pueden equivocar. Ustedes, Movimiento Ciudadano, en lo que hagan, en lo que decidan el viernes, en lo que decidan el 5 de diciembre, va a ser un, si se equivocan, va a ser un error, creo que muy costoso. Bueno, espero que sea todo lo contrario. Porque no le puedes cancelar la posibilidad a las futuras generaciones de tener una viabilidad política en futuro. Eso lo entendemos. Entonces, cito un párrafo de Pascal Beltrán del Río hoy en su columna. Dice Delgado, lo publica hoy en su columna, dice, Dante Delgado no debe desconocer que el panorama que se está conformando es de una batalla sumamente enconada entre dos fuerzas. De por sí, una elección siempre presenta la disyuntiva de cambio de continuidad, pero en esta ocasión habrá elementos adicionales a considerar como autoritarismo contra democracia y voluntarismo contra institucionalidad. A eso me refiero con, no se pueden equivocar, decían lo que decidan, resuelvan lo que resuelvan, Dante. Bueno, por eso, lo único que puedo decir es que hay, los que alentaron el Vapor México, tuvieron 23 oportunidades de acreditar que ese proyecto era exitoso y fracasó. No, precisamente por eso, si quieren insistir en que un ejercicio va a fracasar, si no se hace lo que ellos dicen, pues desde mi punto de vista va contra la natura. Lo que cuenta en esto son los resultados y no los han tenido así. La sociedad está planteando algo diferente. No quiere esa coalición. ¿Qué sociedad, Dante? Perdón. ¿Qué sociedad? La sociedad nacional. ¿Cuál sociedad? ¿Tú quieres que la sociedad sea conducida por los periodistas? No, yo no, 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 yo te estoy haciendo una pregunta. Tú lanzas una afirmación y no tienes cómo sustentarla. La sociedad no está de acuerdo con eso. ¿Qué sociedad? Y yo te vuelvo a preguntar, ¿a partir de qué dato, Dante? Eso es todo. ¿A partir de qué dato? Mira, te quiero explicar. Nosotros hemos hecho la encuesta de las más completas, tres estados los más relevantes para la lista nominal y que van a tener elecciones, con 1.200 reactivos en cada estado, más una encuesta nacional, en donde eso que te estoy diciendo es lo que se refleja. Es una encuesta para ustedes, no la podemos ver nosotros. No, claro que la puedes ver, con mucho gusto te la enseño. Lleva varias horas verla, pero con mucho gusto te la enseño, Siro. Ojalá. Pero no pueden decir ustedes que la sociedad solamente representada a través de lo que opinan los comentaristas, les pese a lo que trae. ¿Quién dice eso? Te leí una frase, te leí una frase, un comentario, como base para hacerte una pregunta. Pero eso es lo que él dice. Fíjate que él no coincide con lo que opina la mayor parte de la sociedad nacional. Yo no he visto en ninguna parte eso de que la mayor parte de la sociedad nacional... Yo no te estoy diciendo si la has visto o no. Tú dices que la tienes. Es que yo no te estoy diciendo si lo has visto tú o no. Te estoy diciendo que nosotros estamos partiendo de la información de la que disponemos. Información que solo ustedes tienen. Así es. Solo ustedes tienen. Además, porque las decisiones las vamos a tomar nosotros hacia la vida interna. Y se las tenemos que presentar. Y quiero decirte algo. Se los vamos a presentar el viernes a todos nuestros compañeros. Entonces estaremos muy atentos para el viernes. Y ojalá, ojalá, si se puede. La próxima semana volvamos a platicar. Nosotros no tenemos ninguna agenda, nada. Ya lo he dicho antes. Magistral como Ana Guevara. Magistral Dante Delgado. Hay que reconocer a Dante Delgado que no se intimida ante un periodista. Lo he dicho. Mis respetos a los políticos, servidores públicos que no se intimidan. Y huyen a confrontar con datos a los comunicadores. En este caso, Ciro Gómez Leiva y la fuente Beltrán. Pascal Beltrán. Ambos, Ciro y Pascal Beltrán, anti López Obrador, golpeadores. Y dice Ciro, no se pueden equivocar. No se pueden equivocar en que Movimiento Ciudadano no tiene la obligación de sumarse al Frente Conservador o a Morena. Esto de que todos te tienen que sumar. ¿Por qué? Porque Ciro quiere que apoyen a su bloque conservador. Ese es el problema. Y como no se suma, pues se enoja Ciro y lo presiona, lo chantajea. No solo él, varios. Dice Dante, pues es que la sociedad no quiere al Frente Opositor. Dice, ¿qué sociedad? ¿De dónde salen esos datos? Pues hay encuestas que no se haga tonto Ciro Gómez Leiva. La mayoría, la mayoría rechaza al PRIAN. No es una opinión, es una realidad. Y Ciro se hace, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Le da, dice Dante. Pues nosotros tenemos una encuesta interna. Ah, Ciro. Pero es de ustedes. Pues te la mando, te la presento, te la doy, la analizas. Te va a llevar tiempo, Cirito. Pero si la tenemos y dice en esa encuesta, porque dice, ¿de dónde saca sus datos? Pero dice, de esa encuesta, que con gusto te la comparto. La mayoría rechaza al PRIAN. Y cita los 23 estados. Es una realidad. Y le dice, Dante, ¿a dónde diablos quieres? No, no usa, ¿a dónde diablos? Dice, ¿a dónde quieres llevar esta plática? ¿A dónde la quiere llevar Ciro Gómez Leiva? A que Dante Delgado se decante. ¿Por quién? Por el frente opositor conservado. Esa es la idea, esa es la táctica y el objetivo de Ciro Gómez Leiva. Pero lo mejor, lo mejor, es cuando dice, ustedes quieren que la sociedad sea conducida por la opinión de los periodistas. Esa es, esa es la realidad. Me quito el sombrero en esta parte ante Dante Delgado. Te caiga bien, te caiga mal. Le dice en su carota a Ciro Gómez la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y el presidente de la república lo ha sufrido toda su vida. Que los medios manejan a un país. Azcárraga, Peña Nieto, Calderón, Peña Nieto, manejados por Televisa, TV Azteca, Vicente Fox. Y los medios atacaban, 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 atacaban a el presidente de la república, al hoy presidente de la república. Imponían una narrativa. Ya no la pueden imponer. Ya no la pueden imponer. Por eso es que debemos reconocer el valor de Dante Delgado. Quieren que la sociedad sea conducida por los periodistas. O sea, que es lo que está diciendo. Que la opinión de ustedes sea el pensar, el sentir de la sociedad, del pueblo. Magistral, magistral, magistral. La verdad que me gustó mucho Dante Delgado. Insisto, olvídate de Movimiento Ciudadano si te gusta o no. Siempre que se confronten a estos mercenarios, a estos chayoteros, yo me quito el sombrero. Gracias por tu preferencia. Si dices, Julio, Dante Delgado le está haciendo algo. El juego está vendiendo caro su amor. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero lo que viste ahí, y déjame tu comentario aquí, lo leo con todo gusto. Es que dices, sí, Julio, qué bien. Así deberían ser todos los políticos y darle sus coscorrones a estos sinvergüenzas viejos chayoteros. Si tú dices, no, Dante Delgado, se intimidó, no sé dónde está el coscorrón. Pues a lo mejor no escuchaste bien. Hay que lavarse los oídos. Pero en fin, nos vemos en el próximo video. Y de verdad que aprecio tus comentarios. Y por eso que siempre te pido que dejes tu comentario. Pero sobre todo, manita hacia arriba para que Ciro no me detenga. Cuídate mucho.